¡Necitamos desconectar! Nuevas misiones de historia en ningún sitio, ¿vale? Es que no... No hay más, tío, no hay más Son las únicas que nos quedan en esta región de Faith Los puntos de resistencia, veis que los he subido Están en 11.300 No sé si van a ser suficientes a lo mejor con las misiones de este hombre Para subir a 13.000 Pero lo intentaremos Y los santitos los envían a algún sitio importante Debemos averiguar a dónde y destruirlos Mi asesor me recomienda abordar los problemas poquito a poco Primer paso Sede un portátil de los santitos con el que rastrear los depósitos Los encontraremos Y los haremos añicos Ah, vale Llega la gasolinera A estas 700 metros Vale, pues vamos a ir para allá ¿Puedo spamear un coche aquí? Ah, no Pues nada, pues vamos a pillar un helicóptero No me voy a comer 700 metros a pata Como comprenderéis No hay ningún coche por aquí Pues nada, pues helicóptero y a darle Vamos con esta misión que como digo Si no es la última, es de las últimas Ya solo nos quedan misiones este hombre Y habrá que ver qué tal Esto, sinceramente, no sé por qué sigue bloqueado No sé quién es Sander No sé si Sander es el tío al que estoy ayudando ahora Pero ese helicóptero sabéis que lo desbloqueamos Y no sé, ahora no lo tenemos ¿Sander es este hombre? Eh, sí, es este hombre Pues bueno, pues ya hablaremos con él Voy ahora mismo con Boomer y con Pichis Y de momento vamos a seguir con ellos No sé No sé si Igual nos viene mejor otra cosa Pero De momento vamos a seguir con ellos Eh, 500 metros Vamos para allá No está muy lejos Pero no me iba a comer todo esto a pata Como comprenderéis A ver, ¿esto va a estar lleno de santitos? Pues es probable Es bastante probable Me van a ver aquellos de allí Que están en la carretera Vamos a intentar que no Vamos a intentar taparnos aquí Y cubrirnos con los árboles Y lo tenemos aquí ya Vale, estoy yendo poco a poco Porque Es lo que digo No sé muy bien si habrá santitos ahí Diría que sí, ¿no? Sí, parece que hay uno ahí arriba Me parece haber visto uno ahí arriba Me han dado las helices del helicóptero El helicóptero subió solo Eh, vale Vamos a subir aquí arriba Hostias Pichis lo voy a reventar con sigilo, tío Quiero verlo Oh, no alcanzo a verlo desde aquí ¿No lo voy a reventar? Vale, vamos a hacerle una eliminación a este, ¿vale? Vale A ver, ¿dónde tengo marcado pichis? Vale, aquí Lo que pasa es que este se ha movido Vale, se han alertado Vale, se han alertado con el Puma Hostia, se ha movido Se ha movido en serio Vale, uno menos No solo está pichis Pero lo tiene que estar liando, eh Pardísima Vaya ¿Ya está? Madre mía He hecho aquí una limpieza buena Hostia, Boomer Oye, pichis ¿No puede levantar a Boomer o qué? No No, no No parece que haga nada Voy a levantarlo yo Ya está Vale, pues vamos a saquear un poco por aquí Eh, aquí hay una nota La podéis leer si queréis Eh, podemos interactuar con Con el arcade El arcade algún día lo jugaré Algún día cuando ya me pase el juego Eh, jugaré el arcade Hasta entonces, nada No hay nada No hay nada por aquí Aquí no puedo saquear porque estoy lleno Eh, y vamos a interactuar con esto Espero que termine el pirateo Son 10 segundos Aquí hay un botiquín Estoy lleno de botiquines Pues, pues nada Pues nada Pues si estoy lleno de botiquines ¿Qué quieres que haga? Una señal del GPS Podemos rastrear los barcos Deberías despegar y seguir la señal Adi tiene el helicóptero preparado Avísala e irá a buscarte en un santiamén A vista de pájaro podrás encontrar los contenedores de gozo Vale Eh, añade a Adelaide a tu pelotón Vale, vamos a quitar a Vamos a quitar a Boomer Porque Hostias, es que Pichi Revienta mucho, ¿vale? 15 bajas en total Boomer lleva 27 en mucho más tiempo, ¿sabes? Vamos a poner a Vamos a quitar a Boomer, como digo Y venga Voy volando, cielo Llegaré en un pispás Venga, voy volando Localizo el convoy de embarcaciones Ah, ¿dónde está esa mujer? Baja, ¿no? ¿Quién me ve? ¿Me ven estos de aquí? Pues ya no me ven Ya no me ven Mira qué fácil ¿Dónde está esta tía? Detrás de mí Pero tendrás que bajar, ¿no? A que me suba ¿O qué? Vale, no No me tengo que subir No parece que me tenga que subir Pues Supongo Supongo que entonces Tendré que pillar un coche Vale, me habría gustado Matar a ese hombre Que hubiera Liberados Y liberados Bueno, ¿qué más era? A los rehenes Me habría gustado Liberar a los rehenes Pero Ha huido Ojo, ¿está parado aquí? Ha matado al conductor Hostia, pues sí Pues sí, pues ha matado al conductor Pues oye Vamos a liberar aquí A los rehenes Tío ¿Quién me está marcando, tío? No, no Reparar, ¿no? ¿Cómo que reparar? Interactúa, interactúa Abre aquí Y salva a estos rehenes Madre mía Y una montada aquí Ahora mismo, tío ¿Qué ha pasado con mi coche? Han reventado Ha reventado mi coche Y han reventado Del aire Bueno, uno menos Eh ¿Por qué hay tantos santitos Así de repente, tío? Métete Métete en el botiquín Vale, voy a levantar a Pichis Y no entiendo De dónde salen tantos santitos ¿Por qué salen tantos santitos Ahora, tío? ¡Qué pesados! Eh ¿Morid ya, tío? En serio, tío ¿Por qué salen tantos santitos? Ha muerto Delay Pues vale Pues sí, Virgía No entiendo, tío Ha muerto Delay No sé No sé Los han reventado los santitos Que son increíbles Pues Pues nada Pues nada Vamos allí A localizar el convoy Vale Vale, Pichis Lo va a reventar, ¿no? Vale Otro civil rescatado Vamos a hablar con él Que tiene un puesto Una mujer que gritaba y pataleaba En una capilla de su puto convento Cuando salieron Ella ya era uno de esos ángeles Callada como una muerta Vale Me habla de... Me habla de esto Eh... Lo que voy a hacer va a ser Irme Me voy a ir A donde... Donde los helicópteros No sé dónde es el punto, ¿verdad? El punto amarillo del mapa No sé dónde es ¿Es aquí? ¿En serio? Vale Voy a pillar un helicóptero Y... Y lo hacemos con un helicóptero Porque ya... Ya me dirás Ya me dirás Si esta mujer no viene Porque ha caído Pues ya me dirás Eh... Tendré que coger yo un helicóptero también ¿No? Para reventarlo Podríamos pillar a Nick Podríamos pillar a Nick Es lo que esta mujer se recupera Y... Y nada Que Nick La lié... La lié un poco por ahí Porque vaya Me parece increíble Ha caído No sé Los santitos habrán tirado el helicóptero No sé Está a 3000... Está a 3000 metros Vamos a pillar como digo Un helicóptero Vamos a pillar a Nick De compañero Que ya... Que ya venga por aquí calentando Y ya está, tío Eh... Así de simple Bueno, así de simple Así de simple Que está a 3 kilómetros Eh... A ver lo que tardamos en... En encontrar a esta gente Voy a tu posición Venga, vente Vente, vente Nick Vente a mi posición Vente a mi posición Que me vas a hacer falta Pillamos este Eh... Lo tenemos aquí Venga, vamos al lío Vamos al lío Vale Eh... Quizá me debería quitar a Pichis Y ponerme otra cosa Da igual, vale Un pistolero tampoco me va a ayudar Desde aquí Desde el helicóptero Ya os lo digo Vale, pues vamos por allá Está a 3 kilómetros Pero creo que está en movimiento El convoy Así que... Son 3 kilómetros relativos Bueno, relativos no No parece que se mueva Creo que se debería estar moviendo Pero no lo veo a moverse Je Pues nada Ya no tengo ningún problema Nick viene conmigo Que venga Que venga Nick conmigo Que me tiene que echar una mano A reventar a esta gente Vale, pues vamos para allá Nos hemos comido ya casi un kilómetro Está lejos, eh Está... Está bastante lejos, tío No sé cuánto violencia más Puedes aguantar, la verdad Eh... Hay un furgón por ahí de prisioneros Pero voy a pasar completamente Como comprenderéis Me gustaría encontrarme algún... Algún sitio de estos Que hay que reventar, ¿no? De los santitos Para ganar más puntos De resistencia Pero... No sé, no veo ninguno por aquí ¿Me van a ver? Pues me da igual Me importa muy poco Que me veáis Siempre que no sea un avión, claro Nick me está siguiendo Espero Espero que me esté siguiendo Y lo tenemos ya Un kilómetro De 200 Venga, va Lo tenemos ahí cerca Hostias, este puente Estos son los santitos O algo He disparado un poco por ahí A ver si pasaba algo Pero no... No veo que pase nada Me están viendo Hostias, hostias Espérate Hostias Que es un avión Esta gente Si molesta Vale, ¿ya está? Ah, pues ya está Pues listo Fácil Hemos reventado bastante fácil Ese avión Vale 600 metros Vamos Vamos para allá 500 Y vamos a ir bajando Porque tienen que estar ahí abajo En el agua En el río Tienen que estar ahí en el río Eh... Sí No estoy viendo nada La verdad A ver A medida que nos acerquemos Lo iremos viendo O qué Vale Parece que es una ubicación fija ¿No? Ya tengo una batallita Que contar Vale Cuando veas los barcos De los santitos Síguelos Te llevarán al depósito principal Vale ¿Y no están viendo Que hay un helicóptero Aquí arriba Esperándolos? Mira, el pinche Se oye en la orilla Crack Pues nada Vamos a seguir a esta gente Ah Qué bien Me han visto Wow ¿Por qué ahora me han visto Y antes no? Pues no lo sé No lo sé Porque yo no he hecho nada Para que me vean ahora Y antes no En fin Eh... No sé No sé Me han visto Pero no me pueden disparar Bueno Si las tenemos así a una distancia De 100 metros Yo creo que está bien Eh... Sí Yo creo que está bien Eh... Pues nada Pues a seguirlos Tío Vamos a seguirlos Eh... No sé ¿Cuánto tiempo vamos a tener que seguirlos? Pues espero que no sea mucho ¿Hasta ahí? Adiós Adiós Pero adiós así de fácil Y de rápido Vale Aquí realmente la podría La podría liar un poco ¿No? Vamos con esto He disparado ahí arriba Por si oía a alguien Vale Nick Mete un poco Nick Mete un poco por aquí Vale Vamos a matar a este Pum Fuera el gozo Vale Destruye los contenedores El gozo Vale Que destruirlos Pues ya que estamos Desde aquí Desde el helicóptero Tío Hacemos toda la misión Desde aquí Pues ya Pues ya ves Por cierto Voy a mirar un momento una cosa ¿Me han dicho algo De Adelaide? No Adelaide todavía No está disponible Si no pues Podría llevar a Nick Y Adelaide Los dos Y sería Sería brutal Vale Hay gozo ahí dentro Hay gozo ahí dentro A ver si lo cuelo por ahí No No lo he congado Eh Nick no está ¿Qué le pasa a Nick? Vale Fuera esta gente Hay más por allí Van nueve solo Vale Ya hay más Gozo Aquí he visto más Sí Ahí dentro Vale Por allí creo que estoy viendo más Efectivamente aquí hay más Ahí dentro también hay gozo Vale Vale Han reventado Pichis Tío ¿Cómo te han reventado? Vale Voy a bajar Vale Ya No tienen que quedar Muchos enemigos Ese lugar es una vieja mina Habrá explosivos Y C4 Por todas partes Perfecto para reventar Los contenedores de gozo ¿No? Revéntalo Ahí está Ese está afuera ya Eh Vale Pues Me dice que va a haber C4 Así que va a haber tal No sé Donde hay C4 Pero Vamos a pegar un bombazo aquí Entrando a pichis Quedan dos Quedan dos Y son estos dos Pues vamos a tirar la granada Nos vamos ¿En serio? ¿No ha reventado este de aquí? Vale Fuera Desde aquí veo las nubes de gozo Al fin Libres de contaminación Nadie tenía razón sobre ti Un cowboy con espuelas Será algo sexual Con nadie nunca se sabe Bueno Luego nos vemos Vale Pues guerreros ecológicos Completado Misión que tampoco ha sido muy larga Hemos rebloqueado ya El helicóptero de este reventón Y Y No sé No sé si tenemos Alguna misión principal más O Hemos acabado con esto Vale Esto se ha llenado de santitos En un momento Vale Vale Listo No sé si quedará alguien más Parece que no Vale pues Vamos a hacer otra misión Porque no No llevamos mucho tiempo Tampoco de vídeo Y vamos a mirar Si este hombre Tiene alguna misión más Porque si no la tiene No la tiene No la tiene No quedan Misiones principales No quedan Misiones principales En la región de Faith De hecho Ahora mismo estoy en la frontera Ahora mismo estoy En la frontera Podríamos decir Pues tío Si no quedan más Misiones principales Lo que toca ahora mismo es Reventar lo que podamos Tío Reventar santuarios Hacer algún puesto Y sumar Los Los 700 De 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 puntos de resistencia Que nos faltan De hecho Podríamos hacer algún puesto Mira aquí mismo hay Hay esto para reventar ¿Vale? Vamos a pillar un coche ahí Y vamos a reventar esto Eh Nick ¿Cómo vas? Nick ¿Cómo vas? Nick sigue a lo suyo Adelaide también Pues nada Nick tiene lo de recuperarse Más rápido A ver si A ver si se recupera ya La verdad Vamos a pillar Eh ¿Qué podríamos pillar? Podría pillar el camión tío Podría pillar el El enviudador Eh Vamos a pillar el enviudador ¿Vale? Porque tiene las armas y eso Y para reventar ahora Pues eso que hay que reventar Pues nos va a venir bastante bien Eh Vale Puedo ir por aquí ¿No? Vamos a ir por aquí Ojo Vale Vamos a ir por aquí Eh Está marcado ¿No? Lo ha marcado Me está saliendo aquí un camino Entiendo que está marcado Vale Pero también entiendo Que esto se ha movido O que ha desaparecido O lo que sea Vale Pues vamos a ir a otro sitio Vamos a ir al puesto tío Vamos a ir a este puesto Por ejemplo A la parada de camiones de Lorna Para Eh Para hacer el puesto ¿Para qué va a ser? Eh Le he dado Le he dado pinches con el camión Puede ser Puede ser Vale Vamos a llamar a alguien Para este puesto Vamos a llamar a Vamos a llamar a mujer del arco Esta tío Que para el sigilo y tal Nos viene bien Y ya sabéis que el sigilo No te da más No te da más puntos de resistencia Pero te da más Más dinero Vamos para allá Está a 300 metros Vamos a hacer este puesto Y con esto Acabaremos el episodio de hoy Y en el siguiente seguramente Veremos ya como reventamos a Faye Seguramente Vale Voy a ir dejando al enviudador por aquí Y venga Eh Vale Podemos subir aquí arriba Perfecto Para tener una visión Una mejor visión del puesto Y venga Vale Aquí hay como Aquí hay un fusil Con la mira esta Del francotirador Y esto es una Esto es una gasolinera tío Esto es bueno no Porque aquí realmente No tiene mucho sitio Para esconderse Digamos Hay una alarma allí Hay un tío allí Hay otro allí Hay otra alarma allí Que no me deja de marcar la alarma Eh Vale Ahí hay otro Que no había visto Vale Hombre hay unos cuantos Hay unos cuantos Vamos a usar la tirolina Vale Para llegar hasta aquí Y aquí nos metemos con el gozo Vale Este va a ser el puesto del gozo Por lo que veo Vale A este lo he visto claro Reventarlo Vale Lo he visto bastante claro Aquí está la del arco ¿Cómo que un puma cuidado? Vale Pichi se ha ido con la locura ahí A por el que le ha dado la gana A ver si a este lo mata con sigilo Sí Lo ha matado con sigilo Porque yo no No le he oído decir nada Vale A mí no me han detectado Ni han activado ninguna alarma Vale No sé si por aquí dentro Habrá alguien Tío Estoy por mandar a Pichis ahí Tío A ver si Se alerta alguien Vale Hay uno allí Pero voy a pasar de él Aquí está el lobo Lobo al cual Evidentemente No voy a sacar de aquí dentro Y voy a mandar a Pichis A por aquel Vale Queda una alarma Vale Parece que solo queda el de allí arriba No lo sé No lo sé Pero Parece que solo queda el de allí arriba ¿No? Vale 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 Voy a desactivar la alarma A mí no me han visto aún Vale ¿Es el último? Pues es el último Liberado No detectado No detectado y sin alarmas ¿No? Oye No detectado y sin alarmas ¿No? No jodas Oye Pues aprovechar a estos enemigos Tío A estos aliados Mejor dicho Para hacerlo en sigilo Tío La verdad es que es la hostia Pues Bonificación por no ser detectado Tipo duro Y puesto sectario Liberado Hostia Pues aún nos va a quedar un poco Aún nos va a quedar un poco Para Para alcanzar los puntos de resistencia máximos Vale Me marca un santuario Vamos a ir a reventar ese santuario ¿Vale? Vamos a ir a reventar ese santuario Vamos a ir a reventarlo Porque Estoy ahora mismo con 12.725 puntos de experiencia No sé sinceramente Cuántos me dan Por reventar ese santuario No tengo ni idea Pero vamos a ir a reventarlo Vale Tenía ahí el enviudador Pensaba que no iba a estar No da igual Vale Voy con esto Y ya está Tío Tampoco Tampoco va a pasar nada Hola Hola Buenas Hostia Que sigue vivo Fuera ya tío Morir Vale Vamos a revivir a este ¿No nos van a dar puntos de resistencia por esto? Pues no tiene pinta No tiene pinta Pensaba que iban a ser rehenes No Ahora el rehenes Son gente de la resistencia Y no nos van a dar nada Pero bueno Da igual Por lo menos Les hemos echado una mano Vamos a reventar el santuario Y Cuidado eh Cuidado porque puede ser lo último que vemos Vale Ya hay aliados Vale Hay Hay rehenes eh Vale Cuidado con esos de arriba Vale Se va Se va Dime que se va No te muevas Tío Fuera 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 Pero el helicóptero me ha pegado Una reventada brutal Madre mía Que pesadito el helicóptero Tío Que hace ahí el helicóptero Como que voy a pillar esto Y lo voy a destrozar Si no se mueve Claro Fuera Joder Vale Eh No me han dado puntos de resistencia Por reventar eso No se por qué La he revivido Sin llenar la barra entera Si Eso parece Vale Vamos a reventar esto Pero antes A ver Rociles Que va a pasar No hombre Aquí estamos Para eso Y el otro que Vamos a hablar con el otro momento Vale Vaya a ser que me hubiera o algo Eh Que primero nos desvenen el puesto Y ya después Vale Eh Me habla de la destilería Y nosotros que vamos a reventar El santuario Vale Y con esto Y con el rescate de los civiles Se nos queda en 12.925 Vale Con un santuario más Hostias Hola ¿Qué tal? Vale Eh Joder No me lo esperaba Pensaba que iba a desaparecer Pero no No ha desaparecido Eh Eh Sí Lo que estaba pensando Que en el próximo episodio Lo empezaremos Reventando Un santuario Y Bueno Tendría que buscar un santuario No sé si hay alguno por ahí Creo que si he visto antes uno Aquí hay un santuario Pues eh Siguiente episodio Como digo Empezaremos reventando Un santuario Y Poco más ¿Vale? Poco más Poco más Reventaríamos ese santuario Yo digo Yo diría Que llegaríamos a los puntos máximos de resistencia Y nos enfrentaríamos a A Faith Seguramente Así que nada Eh Lo vamos a dejar Por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós 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 Adiós